Música Hola que tal amigos bienvenidos a Su informativo CNC Noticias desde Guadalajara de Buga Saludamos a los televidentes que nos siguen A través de la señal de cable y a todos aquellos Que están en la página www.bugovision.com Recuerden que allí estamos las 24 horas del día También a todos aquellos Que nos acompañan en Facebook como CNC Bugavision. Con la avenida De la calle 21 sobre la carrera novena De la ciudad señora iniciamos esta información Un juez de control de garantías Dictó medidas de aseguramiento intramuros Para cuatro personas que fueron capturadas En la madrugada del martes en el barrio El Tobonito por varios delitos Un contundente operativo realizó el personal de la policía En respuesta a la ola de homicidios Ocurridos en los últimos días en la ciudad señora Fue así que se logró la captura De cuatro personas mediante diligencia de registro Y allanamiento. El operativo se cumplió Sobre las 6 de la mañana de este miércoles En la carrera 12 con calle Quinta E del barrio Alto Bonito. Allí se logró Capturar a Oscar Mauricio Naranjo Castro Alias El Negro, quien tenía una orden En su contra emanada por un juzgado penal Municipal de Buga por el delito de homicidio Y quien al parecer estaría vinculado con la desarticulada Banda delincuencial de alias Walter Cito De igual forma fueron capturados Michael Steven Arias Munar de 20 años Gustavo Adolfo Muñoz Martínez Y Marisol García Plaza de 41 Durante la diligencia de registro Y allanamiento se incautaron un arma de fuego Tipo pistola calibre 9 milímetros Un cartucho de munición para la misma Cuatro cartuchos 38 milímetros Y 210 gramos de sustancias Estupefacientes, al parecer colorohidrato De cocaína Por lo anterior, una juez de control de garantía Les impuso medida de aseguramiento Intramural por los delitos de porte Estupefacientes y porte ilegal de arma de fuego William Hurtado Loaiza CNC Noticias Buga En CNC Noticias Buga le hacemos seguimiento A la información que se produce en la ciudad señora Estamos en el comando del distrito Número 1 de policía Buga con el coronel André Fernando Serna Quien nos va a hablar sobre las capturas que se produjeron Luego de estos diferentes Hechos de sangre que se han presentado en la ciudad de Buga Y esto se llevó a cabo en el barrio Alto Bonito en la madrugada Del día martes Coronel, bienvenido Y la policía, como lo habíamos mencionado En alguna oportunidad comprometida con estos casos Que se vienen presentando en la ciudad de Buga Y lógicamente tratando de darle solución a los mismos Así es, hemos realizado unas diligencias De allanamiento del sector del barrio Alto Bonito En un inmueble Logramos dar captura A cuatro personas Destacamos dentro de estas cuatro personas A una de ellas especialmente Oscar Naranjo, alias El Negro Un reconocido delincuente Al servicio de la articulada banda De alias Waltercito Esta persona tiene antecedentes por el delito de homicidio Y precisamente se le notificaba el día de ayer Otra orden de captura por este mismo delito En este procedimiento se logran unos resultados importantes Se logra incautar un arma de fuego tipo pistola Calibre 9 milímetros Se incauta una munición Y se logra incautar de la misma forma 210 dosis de clorhidrato de cocaína Frente a los hechos que vienen ocurriendo en la ciudad de Buga En los últimos días Y ese llamado que ustedes han hecho reiterado a la comunidad Se siguen produciendo resultados Y lógicamente Se siguen atentos a lo que viene en las próximas horas Todo esto es consecuencia De ese trabajo que venimos realizando Con las especialidades Con los diferentes policías Del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes Y los planes que estamos desarrollando Acá en el interior del municipio Hemos estado haciendo toma de localidades Solicitó antecedentes a personas, vehículos Hemos estado tocando fuentes humanas Y hace parte de toda esa respuesta institucional Frente a estos hechos que se nos han presentado En los últimos días El día inmediatamente anterior Hubo romería Por llamarlo de alguna forma Aquí en el comando De gente Esperando lo que sucedía con los capturados O que era lo que pasaba aquí en el comando Precisamente Algunos familiares, amigos De estas personas Se acercaron al comando Con la expectativa A observar que era lo que estaba sucediendo Y que procedimiento estábamos desarrollando No era otro que el de hacer el informe Y de llevarlos allí a la autoridad judicial Estas personas ya fueron presentadas Ante el juez de control de garantías Quien les ha legalizado su captura Y les ha dado una medida intramural ¿Se sigue entonces con los operativos, coronel? Frente a estos homicidios Que se presentan en Boca, lamentablemente Para darle parte de tranquilidad a la comunidad Continuamos nosotros Realizando un trabajo interinstitucional Hemos contado con el apoyo De la administración municipal El apoyo del ejército Del batallón Palacé Que se encuentra aquí en el municipio de Uga Y con nuestras unidades policiales Vamos a continuar Porque es el compromiso Que tenemos nosotros como autoridades El coronel André Fernando Serna Entregándonos ese informe Sobre los capturados Que se dieron en el barrio Alto Bonito Donde fueron cuatro personas retenidas Y lógicamente reseñadas Como nos entreguen esta información A la altura de la carrera octava con calle 26 Fue capturado un hombre de 33 años Desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia Quien tenía una orden de captura en su contra En el barrio Ulises del Norte Ubicado sobre la carrera octava con calle 26 Fue capturado Luis Alexander Orejuela Gómez De 33 años Desmovilizado del bloque Calima De las Autodefensas Unidas de Colombia Quien tenía orden de captura Emitida por la Fiscalía Especializada 111 de Cali Por el delito de concierto para delinquir El capturado fue dejado a disposición Del juzgado tercero especializado de Buga William Hurtado Loiza CNS Noticias Buga Personal del modelo nacional de cuadrantes Lograron la incautación de un arma de juego Que portaba a un joven de 20 años de edad Efectivo del cuadrante 5 En la carrera 14 con calle 21 Del barrio Divino Niño Mediante la realización de diferentes planes De registro, control y solicitud de antecedentes A personas y vehículos Lograron la incautación de un arma de juego Marca Soraki, color negro A un hombre de 20 años Que transitaba por el lugar Los uniformados Procedieron a dejar el capturado Y el arma incautada A disposición de la inspección De policía de Buga William Hurtado Loiza CNS Noticias Buga Pensando en que estudiar El ITA Profesional Establecimiento Público de Educación Superior Ofrece una gran variedad De carreras técnicas y tecnológicas Estudia con nosotros 3 años Y logra doble titulación Además contamos con sistemas de becas Matrículas del 30 de enero Al 17 de febrero Y extraordinarias Del 17 al 28 de febrero Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.com Y conoce nuestros programas ofertados O llámanos al teléfono 228-7544 Extensión 111 ITA Profesional Clínica Especializada Cibeles Cirugía Plástica y Estética Doctor Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana De Cirugía Plástica Contamos con equipos De última generación Certificados por la Secretaría Departamental de Salud La mejor elección Para tu salud y belleza En el centro del valle Clínica Especializada Cibeles Visítenos en la calle Segunda número 1233 BBX 228-0008 Disfruta de la deliciosa Cazuela de Mariscos Del restaurante El Verdadero Pepe En Buga Carrera 12 Número 539 Teléfonos 227-4590 227-4554 Mundo Mujer cree en Buga Y en su gente Más de 3.900 bugueños Han recibido apoyo A sus proyectos Y hacen parte de esta gran familia Que ya supera Los 600.000 colombianos Contáctenos en nuestra oficina Buga Ubicada en la calle Sexta Número 1370 Juntos Construyendo Un mejor futuro Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Mundo Mujer Conectarte con el mundo Cada vez será más fácil A través de Meganet El servicio de internet Que llega a hogares Y empresas colombianas Brindando las soluciones Más rápidas De navegación Adquiere ya El servicio de internet Y pregunta Por la promoción Del mes Llámanos a la línea Nacional 018116 242 O ingresa a www.meganet.com.co Meganet Te conecta Servigenerales SAESP La diferencia En gestión comercial Somos la empresa Líder en Colombia En apoyo Y gestión comercial A la prestación De servicios públicos En Buga Manejamos La medición Liquidación Facturación Y atención De peticiones Quejas y reclamos Del servicio De acueducto Y alcantarillado El futuro de la ciudad Está al sur Ciudadela del sur Un nuevo proyecto De vivienda En Buga Con el que se cumplirá El sueño De muchas familias De tener casa propia Ciudadela del sur Es el macroproyecto Comunitario de vivienda Ubicado en un sector Rodeado de naturaleza Aire puro Y tranquilidad Anímate Y haz parte De esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237 3941 Visítenos En la página web www.proviviendalasorquidias.com Se creció Se creció Ahora es Mega chuleta Con el mismo sabor Y calidad De siempre Muchos Nos han querido Intar Pero como El restaurante Don Carlos Solo hay uno Disfruta De nuestros platos En compañía De tu familia Y amigos Carrera octava 854 Restaurante Don Carlos Domicilios 227-3248 Y 237-0635 Celular 317-692-7250 Gracias por continuar Con nosotros Los taxistas Que prestan el servicio En la terminal de transporte Le solicitaron A las autoridades Más control Frente a los Mototransportadores Que se hacen En el sector Aquí Se pronunciaron Algunos de los afectados Se ha venido Solicitando a las autoridades Municipales Hace 3-4 años Que nos ponga mano En esta situación Que tenemos aquí Aquí tenemos Cuidado Aquí tenemos Un problema grande Con el motorlatoneo Problema De vía De seguridad vial Problema De seguridad De los peatones Y problema Para nosotros Porque a nosotros Nos dañan los carros Nos rompen Para brisas Entonces yo pregunto Y mucho Aquí preguntamos ¿Dónde están Las autoridades competentes? En este caso La Secretaría de Tránsito Secretaría de Gobierno Según los taxistas La situación De inconformidad Que viven Con los mototransportadores Es a diario Es una problemática Que tenemos a diario Aquí en la terminal Incluso Hemos tenido Grandes problemas Con ellos mismos Enfrentamientos Y agresiones De parte de ellos Y la colaboración Que nos ha brindado La administración De la terminal Y el tránsito Y la policía Ha sido nula Totalmente Hemos sufrido Incomendientes Con ellos Porque ellos A veces Nos lanzan Piedras Hacia adentro Como ahora Ya pasó Pero pues No había quien decirle Ni quien haga nada Nomás esta semana Un mototransista Tumbó Una niña Que trabaja en la terminal La tumbó al suelo Y se prendió la moto Y salió y se fue Lo más triste Es que mandaron Un señor agente De policía Aquí Al CAI Y él dice Que no le corresponde Si no De la puerta Del terminal Hacia adentro Y yo tengo entendido Que la policía Es nacional Para prestar el servicio A nivel de donde le toque Entonces yo pienso Que por ahí Por ese lado Nosotros estamos desprotegidos Pese a que algunos taxistas No se oponen A que se ejerza El transporte en moto No están de acuerdo Al trato que están recibiendo Los administradores De la terminal Y de las autoridades Nosotros aquí hemos planteado Ante la administración Del terminal La problemática Que tenemos Con los mototransportadores O sea La parte de que ellos Vengan a trabajar Acá al terminal No hay ningún inconveniente Pues igual Ellos son libres De trabajar En lo que ellos quieran Lo que nosotros planteamos Es la parte De que no nos colaboran En la parte interna Del terminal Que ellos entran Y no hay autoridad O sea Si nosotros Nos hacemos allí Un poquito Fuera de la marca Ahí donde Estamos autorizados Para aparcar Ahí mismo Vienen los controladores Del tráfico interno Del terminal A pitarnos Tenemos que salir Pero los motorrotones Ellos entran en contravía Salen en contravía Y eso Y no pasa nada Como les digo No es cuestión De que ellos Estén trabajando Y no que no respetan La parte de nosotros Inclusive se nos hacen Allá adelante En la fila Cuando llegan Los buses Y con el casco Van hasta la puerta Del bus Al pasajero Frente a los hechos Que se han presentado Entre taxistas Y los llamados Mototransportadores En la terminal de transporte Este gremio Le hace un llamado Y una invitación A las autoridades Correspondientes Que por favor Le pongan más cuidado A la entrada De esta terminal Y salida Porque es que Se está pegando Mucho inconveniente De aquí Entonces nosotros Aquí los taxistas Le hacemos un llamado A la administración municipal Que mire hacia acá Ahora que Buga Ha sido certificada Como ciudad Turística Que mire hacia acá Que esta es la entrada Del 80% Del turismo En Buga El 20% Viene en su vehículo Particular El otro 80% Entra por aquí Solicitan Nuestros servicios De taxi La gran mayoría Y nos dicen Que es esto Esta es la imagen Que Buga Nos está dando Nos está mostrando En la calle En la calle quinta Con carrera tercera E del barrio E del barrio El Carmelo Al parecer El conductor De la moto Quien fue trasladado A un centro asistencial Debido al impacto Recibido No hizo el pare De la carrera tercera Lo que motivó La colisión De los adultos mínimos legales mensuales vigentes. Por el cargo de tráfico de estupefacientes agravado, el juzgado primero penal municipal, confusiendo el control de garantías de Túquerres en Nariño, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario en contra de Jorge Ricardo Romo Rodríguez, quien transportaba 32 kilos de cocaína camuflados en su camioneta de servicio público, cuando se dirigía de Túquerres a Tumaco. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Un asesinato ocurrido el 4 de febrero de 2016. Tiene enfrentadas a dos familias, la de la víctima y la del presunto victimario. Una tragedia que dejó sin padres a un niño de tan solo tres años de edad. Quien inocentemente fue testigo del homicidio de su madre. Y un presunto homicida, quien después de un año del crimen espera saber su condena. Yo lo escuchaba llorar y yo decía, ¿pero qué fue lo que pasó? Hasta que ya después me dijo, mami, es que Johan mató a Mayra. Pues la gente decía que eran 22 puñaladas, pero yo que vi el cuerpo de mi hija sé que son más. Sin camisa, tambaleándose, con manchas de sangre en su cuerpo y con el cuchillo en la mano, Johan amenazaba a las autoridades con quitarse la vida si era capturado. La dueña de la casa, quien presenció el crimen y quien por temor se abstuvo a dar cualquier declaración, resguardó la vida del niño llevándoselo del lugar para entregárselo a sus abuelos. Y aunque según la fiscalía las pruebas indican que él es el asesino, aún no existe un fallo condenatorio en su contra. Nueva pausa para comerciales y al regresar venimos con más CENSA Noticias Buga. Abrió sus puertas en Buga, la sazón de Olmis. Viste a la criolla, lengua, sobre barriga, arroz visto y nuestra especialidad, costilla y carne humada. Además, chuleta y perico desde 3.500. La sazón de Olmis. Atención desde las 5 de la tarde. Carrera novena, 1160. Servicio domicilio, 227-1212. Y celular, 316-566-8033. Y no me avergüenzas de por mí. He lives. Alex Zurdo, en concierto, en Buga. Coliseo de Lita, domingo 19 de marzo de 2017. Invitados. Salmistas Cabot. Robin, la melodía con propósito. GDL, el ministro. Donación. Organiza Iglesia Internacional Cruzada Cristiana. Familias bajo su gloria. Apoyan. Info, 239-863. Celular, 320-727-4793. Alex Zurdo, en concierto. Hola, ¿qué tal, mis amigos de Buga Colombia? Les saluda Alex Zurdo y les informo que el próximo 19 de marzo, anota la fecha bien, 19 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, estaremos en el Coliseo del Ita, allá en Buga, Colombia, a partir de las 6 de la tarde. Allá estaremos junto a otros ministerios que sabemos que van a bendecir tu vida, así que no te lo pierdas. 19 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, Coliseo del Ita, en Buga, Colombia. Los esperamos de la A a la Z. Dios los bendiga. El hurto y daños de medidores, problemas de fugas en las tuberías, pueden generar sanciones. Sea legal, eso no le cuesta más. Evite cualquier tipo de conexión fraudulenta. Recuerde que la ley penaliza con prisión de 1 a 4 años y con multa de 1 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quien se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones en perjuicio ajeno. Sea legal, eso no le cuesta más. Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12, 359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750, en Buga. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44,900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Cesta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Cesta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandil. La ciudad señora podría tener participación en uno de los realities que se realizan en uno de los canales privados. Así lo manifestó Sandra Montoya de la Academia Estad Model Buga. También a través de mi agencia hicimos casting para el próximo desafío. Tuvimos dos preclasificados. En este momento ya hay una niña clasificada. Estamos esperando que esta semana pasen las últimas pruebas en Bogotá. Y si Dios quiere, Buga va a tener representación en el desafío este año. A continuación hacemos el recorrido nacional en el siguiente panorama informativo. El 21 de marzo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se reunirá con el Ministerio de Vivienda para definir y priorizar otras tres obras del Plan Maestro Acueducto para el Distrito de Buenaventura. La mandataria de los Vallecaucanos confirmó los recursos para iniciar las obras. Tenemos tres que son urgentes y esas tres obras valen 75 mil millones de pesos. Ya el Gobierno Nacional tiene el recurso. Nosotros como departamento también vamos a aportar 20 mil millones de pesos por regalías, que es una de las obras que hay que hacer. Nos falta es que empecemos ya las obras. Entre las obras del Plan Maestro Acueducto para Buenaventura que se priorizarán, se encuentra la optimización del sistema de captación de agua cruda, el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable y la construcción de una línea de transporte de 30 pulgadas que permitirá ampliar la capacidad de producción y distribución del servicio. Con estas inversiones que vamos a desarrollar, que ya las hemos mencionado, lo que tiene que ver con el plan de choque, lo que tiene que ver indudablemente con el tanque de Venecia, las inversiones del tanque de Venecia, lo que tiene que ver con las inversiones que vamos a desarrollar en el tanque de Loma Alta, el anillo perimetral, lo que tiene que ver con la bocatoma de San Cipriano, que estamos muy interesados, y está la señora gobernadora del Valle del Cauca, la autora Ila Francisca Toro, muy interesada en que incluyamos ese estudio de la bocatoma de San Cipriano. El plan maestro de acueducto para Buenaventura sigue los lineamientos del Ministerio de Vivienda para la viabilización y aprobación de los proyectos del sector de agua potable con el apoyo financiero de la Nación a través de FINDETER. La guerra, el fusil, las balas, el dolor y el rencor, son recuerdos que quedaron atrás para este exguerrillero del Frente 19 de las FARC. En el año 2001 yo caí preso y en esa oportunidad a mí me torturaron de una manera muy salvaje y ya de ahí yo empecé como que a tomar la decisión de que eso realmente no... A los seis meses de haber salido a la cárcel me hicieron un atentado que me dejó con discapacidad múltiple. Vivir por siete años la guerra fue lo que llevó a Sabas Emilio Duque a reiniciar su vida y buscar la reconciliación con la sociedad. En una silla de ruedas llegué a Bogotá solo, eso fue muy difícil al comienzo. Sin embargo, yo creo que la oportunidad está ahí, estará abierta y cada quien decide si la toma o no. Entonces las emociones, ¿cuáles son las más relevantes? Y ahora, este gestor de paz participará en un importante evento que desde el 10 de marzo resaltará por qué los jóvenes nacimos Pase Milla. Los conversatores que vamos a hacer en el marco del proyecto Si nacimos Pase Milla es dejarle un mensaje a los jóvenes que tienen la oportunidad en la mano de transformar el país y no dejar que otros lo hagan por ellos. Sí, una iniciativa de la cual podemos ser protagonistas, conocerla en www.premiofundacionelnogal.com y ser el mejor presente de Colombia. Con el fondo de la avenida calle 21 sobre la carrera novena en la ciudad de Bogotá finalizamos esta información. Nos encontramos en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!